En la actualidad los sistemas informáticos son los pilares fundamentales de una interconexión global que permite comunicarnos con personas y ordenadores que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. La velocidad con la que los datos son transferidos de ordenador a ordenador sobrepasa los límites imaginables y muchos suelen ser alterados y hasta robados por genios que se especializan en acceder a los ordenadores de manera sigilosa. Un acto llamado hackeo. En Guatemala, un 70% de la población en áreas urbanas tiene acceso a Internet y también a los peligros de los crímenes cibernéticos. Sin embargo, no hay una ley que proteja a los internautas, aunque sí con especialistas dispuestos a acabar con los ciberdelincuentes. Uno de ellos es el guatemalteco Luis Fernando Cordón, cuya misión es proteger a los usuarios de las amenazas de los hackers, ya que desde niño estuvo sumergido dentro de un mundo digital informático. Recuerdo cuando era niño, básicamente pues me daba curiosidad todo lo que eran cosas electrónicas. Alrededor del 95, mi papá pues llevó la primera computadora que tuve y estuve jugando. Normalmente eran juegos, ¿verdad? No era nada así como que ¡guau! Voy a meterme a Internet y voy a hacer algo interesante. Desconocía todo eso, pero me llamó la atención lo flexible que era ese mundo. Poco a poco fue adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades que lo llevaron a especializarse más y a obtener un posgrado de seguridad informática. Y posteriormente pues fui conociendo lo que era ya el mundo de hackeo y de meterse a la compu de los amigos y abrirle el CD-ROM y ese tipo de cosas. Y me gustó muchísimo y a partir de ahí empecé a aprender un poco más de cómo funcionaban las redes, cómo funcionaba el Internet. Luego ya en la universidad pues me apasioné mucho por conocer cómo funcionaban las máquinas a bajo nivel y eso después me llevó a meterme de lleno en lo que era la seguridad informática. Cordón cuenta con una certificación que le permite identificar vulnerabilidades de distinta naturaleza, pero para obtenerla pasó un examen en el que debía hackear varios sistemas durante 24 horas y luego presentar un informe final que duraba otras 24 horas. En total este examen le duró 48 horas. Yo tengo una certificación que se llama OSCP, es de una entidad internacional muy muy reconocida en la seguridad informática que es Offensive Security. Ellos son los creadores de las herramientas más utilizadas a nivel de hacking, tanto por los buenos como por los malos. Y afortunadamente hubo un tiempo en el que fui el único OSCP de todo Guatemala. Hasta hace un par de meses que otra persona que conozco logró certificarse como OSCP. Ahora forma parte del equipo de Devil Security especialista en hacking ético, que consiste en intentar de múltiples formas burlar la seguridad de la red de empresas e instituciones para robar información y luego reportarlo a la identidad vulnerada para que mejoren su seguridad. La intención es hacer conciencia de lo fácil que pueden ser víctimas del hackeo sin hacer daño. Esta empresa realizó una red de escaneo en Guatemala para saber si en realidad un país puede ser hackeado. Nos preguntamos, ok, bueno, las empresas están vulnerables, pero ¿y qué pasa si los usuarios en las casas también pueden estar vulnerables? Entonces hicimos una segunda fase de la investigación en el cual ya no nos orientamos a dispositivos de empresa, sino nos orientamos a los routers de internet hogareño que tenemos todos en casa. Entonces ahí nuestra sorpresa fue mayor porque este escaneo lo hicimos solo en Guatemala y logramos identificar 89 mil dispositivos en Guatemala que están vulnerables. Entonces, ¿qué sucede si tenemos el acceso y el control de los routers o de los firewalls? Nosotros podemos llevar a cabo algunas modificaciones en estos dispositivos y hacer que los usuarios o todo el tráfico de internet que los usuarios utilizan en sus casas o sus empresas sean dirigidos a un servidor nuestro en la nube, por ejemplo, y lograr capturar, entre otras cosas, credenciales de correo electrónico, de sus redes sociales, de su banca en línea. Entonces el impacto que esto tiene es bastante grande. Entonces eso responde un poquito a la pregunta que nos hacían sobre, mira, ¿es posible hackear un país? Bueno, ahí están los resultados. Ustedes hagan sus deducciones. En Guatemala, un 70% de la población en áreas urbanas tiene acceso a internet y también a los peligros de los crímenes cibernéticos.